Por fin, en la República Dominicana, vamos a abrir las ventanas del futuro. Soy Tony Henao y quiero ser tu próximo senador. Tu próximo senador para que juntos transformemos la provincia que siempre soñó José Francisco Peña Gómez, de que me siento orgulloso de ser su discípulo, que juntos promovamos el turismo interno, la inversión extranjera, la educación, la oportunidad para todos. Lancemos la zona franca y que dentro de todos esos proyectos, ¿por qué no lograr tres oficinas senatoriales para que el oído del pueblo y sus inquietudes lleguen y sean escuchadas por su senador? Que sean evaluadas una por una y que vayan siendo resueltas. Pero para eso necesito tu voto. Cuento contigo.